Bienvenido, gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, somos el camino y agradecemos a Dios podamos hoy abrir su palabra y aprender de su corazón. Hoy vamos a estudiar la segunda sección del capítulo 2 de Filipenses, así que toma papel y pluma, acomódate en tu sillón favorito y prepárate para examinar lo que significa vivir como luminarias del mundo. Gracias por tu ofrenda porque nos permite seguir sirviéndote, ayudando cada mes a familias en necesidad y si nunca has ofrendado hoy te invito a probar a Dios en esto. En la descripción del vídeo encontrarás información para hacerlo o escanea este código y guárdalo en tu celular, contiene la información necesaria. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio, queremos saludarte. Revista nuestro boletín semanal AGAPE, entérate de nuestras actividades entre semana. Abróchate tu cinturón espiritual, súbele el volumen a tu dispositivo, vamos a alabar a Dios. El edificio está cerrado pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. Buenos días, qué alegría volver a vernos para tener todos juntos nuestro servicio en línea. Les damos a todos la bienvenida. A los que nos ven por primera vez nos encantaría conocerlos y bienvenidos nuevamente todos aquellos que nos ven desde el interior del país y de otras partes del mundo. En Salmo 156 dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y hoy damos gracias porque podemos respirar y podemos gozarnos todos juntos alabando su nombre y aprendiendo de su palabra. Oremos y pongamos este tiempo en sus manos. Padre, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Misericordioso, te damos gracias el día de hoy porque nos permites abrir los ojos, porque nos permites respirar. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar reunidos para alabarte, para adorar tu santo nombre, para escudriñar tu palabra. Te pedimos que tú estés en todo momento en este tiempo y que la semilla que tú eches en la tierra sea de fruto bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque a pesar de la incertidumbre, tú nos mantienes con gozo. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo, Jesús, el único que nos da salvación. Amén. Amén. Mi andades por fe, mi vivir es por fe, para andar, mi vivir es por fe. por fe, confío en ti Señor. Ni andar es por fe, ni vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti Señor. Cada paso mío, es un paso de fe, no hay alma contra mí, que prospere. Adoración, exoración de fe, si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Ni andar es por fe, ni vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti Señor. Ni andar es por fe, ni vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti Señor. Cada paso mío, es un paso de fe, no hay alma contra mí, que prospere. Cada oración, exoración de fe, si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Ni andar es por fe, ni vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti Señor. Ni andar es por fe, ni vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti Señor. Hoy por fe, contigo en ti Señor. Hoy por fe, contigo en ti Señor. Hoy por fe. Hoy por fe, contigo en ti Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aleluya. 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 Así. Así. No. Aleluya. Aleluya. Hola. Así. Aleluya. 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 No. Aleluya. 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 versículo 12 diciendo por tanto es lo mismo que por lo que les acabo de decir y enseguida les reconoce su obediencia no a él no a pablo sino a la palabra que han recibido y dice pablo que no sólo estando el presente sino ahora más en su ausencia sabemos que pablo está en prisión pero a su lugar de encierro llegan noticias de la fe de la fidelidad de la iglesia en filipos qué emoción y alegría debió haber sentido pablo el recibir esas noticias no creen imagínense en una comunidad romana donde los cristianos eran perseguidos eran apresados torturados y tal vez ejecutados queda plantada la semilla que llevó pablo y empieza a crecer y a dar fruto veamos qué nos dice nuestro señor con respecto a la obediencia de estos hermanos de filipos y de nuestra obediencia de la obediencia de nosotros a la palabra de dios vamos a éxodo capítulo 19 verso 5 ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra nuestro padre dice que todos nosotros seremos su especial tesoro entre todos los pueblos si hacemos algo previo es cierto hay una condicionante en lo que nuestro señor le está diciendo al oyente si escucháis mi voz y guardáis mi pacto acordémonos que la palabra original que se usa en el idioma hebreo para escuchar es shema que no sólo significa percibir sonidos shema significa escuchar inteligentemente y hacer es lo que estaba haciendo la iglesia de filipos está escuchando inteligentemente la palabra de dios y está obedeciendo por fe por amor a nuestro señor porque entendieron que ahora son un especial tesoro para el buen padre entendieron que ahora son hijos de dios y herederos de la promesa veamos qué nos dice jeremías capítulo 7 versículo 23 sino que esto es lo que les mandé diciendo escuchar mi voz y yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien nuestro buen dios yahweh le dice a su pueblo shema escucha inteligentemente mi voz y yo seré vuestro dios aquí también encontramos otra condicionante cuando dice nuestro dios escucha mi voz y la consecuencia a obedecer esta orden previa es yo seré vuestro dios pero no sólo eso viene el paquete completo nuestro señor dice y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien es simplemente genial no creen nos dice pablo en el mismo verso 12 después de hablar de la misericordia de nuestro dios por tanto así que por tanto por todo esto ocúpense en su salvación con temor y temblor tengamos mucho cuidado con esta parte pablo no dice ocúpense de su salvación o ocúpense por su salvación pablo no le dice a los filipenses oa nosotros échenle ganas para que sean salvos no no es así miren los filipenses así como nosotros que hemos aceptado a jesucristo a yeshua como nuestro dios y salvador creyéndole a él estamos caminando en obediencia al padre como él lo hizo ya somos salvos por ese amor en fidelidad mira te invito a que leas después con calma el evangelio de juan capítulos 14 y 15 así que ahora nosotros mostramos que somos salvos no siendo sólo oidores de la palabra ocuparse en algo es estar activo es actuar es vivir esta salvación en cada momento veamos qué nos dice el apóstol santiago en su carta capítulo 1 versos del 22 al 25 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando os a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace pero qué significa con temor y temblor veamos qué nos dice la palabra en deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13 ahora pues israel que pide jehová tu dios de ti sino que temas a jehová tu dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad nos debe dar temor y temblor caer en rebeldía desobedecer los preceptos de nuestro padre sabiendo que hemos sido elegidos de entre las naciones para ser parte del pueblo de dios sabemos que tenemos un padre amoroso que bajó a la tierra y pagó con su sangre nuestras transgresiones por su gran amor hacia nosotros la verdad a mí me da temor el fallarle a mi padre que me rescato que me amó tanto que me dice eres mi especial tesoro eres mi hijo hermano acuérdate nuestro dios nos dio sus instrucciones para cumplirlas no para ignorarlas y nos dio sus instrucciones por amor a nosotros despreciar la palabra de nuestro señor es caer en rebeldía es ser soberbio es serle infiel imagínate no teníamos nada no teníamos identidad ni sabíamos qué sucedería con nuestra vida y de repente nuestro señor nos dice han estado caminando por una senda equivocada por una senda de muerte regresen a mí arrepiéntense y yo les daré vida eterna serán mi especial tesoro tú le fallarías después de eso a mí me da temor y temblor pensar en siquiera fallarle así de tantito amamos a nuestro buen dios porque él nos amó primero a nosotros nos dice pablo en el versículo 13 de su carta porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad te preguntarás a ver cómo entonces me dices que debo obedecer las instrucciones de dios pero él es el que lo hará en mí si te explico una vez que te has dado cuenta de todo lo que nuestro señor ha hecho para que nosotros seamos parte de su pueblo hijos de dios y herederos de la promesa por su voluntad en tu corazón él activa el querer hacer su voluntad y tú lo haces por amor a él veamos qué nos dice la palabra en deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer del 1 al 14 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también jehová tu dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de jehová tu dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que jehová tu dios te da te confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de jehová tu dios que yo te ordenó hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles con todas estas bendiciones como no obedecer su palabra verdad continúa diciendo pablo en los versos 14 y 15 haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo una vez que hemos conocido la verdad y que sabemos que estamos en el camino correcto tengamos cuidado de nuestro corazón tengamos retengamos nuestra lengua de juzgar y criticar a aquellos que siguen perdidos acuérdate que también estuvimos ahí en la oscuridad he ahí que pablo aconseja hagan todo sin murmuraciones y contiendas mira que el mundo y los que aún se encuentran perdidos vean que en ti se refleja el amor de dios y quieran acercarse para saber de él que el mundo vea que son irreprensibles que no pueden reprenderles o juzgarles por hacer la voluntad de nuestro padre celestial seamos sencillos sin vanagloria demostremos que somos hijos del dios verdadero seamos congruentes sabes porque el mundo tratará de ver cualquier equivocación cualquier incongruencia en nosotros y no va a ser para atacarte a ti o para atacarme a mí no sino para hablar mal del evangelio que estamos compartiendo los ojos del mundo están siempre sobre los que amamos a dios y están esperando cualquier equivocación cualquier resbalón para ir con todo y tratar de destruir en nosotros todo lo que dios ha creado desde nuestra identidad el amor a los demás el amor a nosotros mismos y el amor a dios esta es la generación maligna y perversa que está al acecho y preparada para atacar pero si en vez de eso mostramos con nuestra vida el cambio verdadero que hizo nuestro señor en ella seremos como una lámpara que alumbre la oscuridad como nos lo dijo nuestro mesías en el evangelio de mateo capítulo 5 versos del 14 al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos me imagino que muchos de ustedes les ha tocado pasar por situaciones en donde se sienten que son observados y es que la luz que desprenden no se puede esconder el mundo se da cuenta de que son diferentes que hacen cosas que para ellos no es algo común como el ayudar a tus compañeros de trabajo aunque ellos no te ayuden o ayudar a tu vecino aunque no te hable el no hablar mal de los demás y tampoco entramos en el juego del chisme ni participamos en pláticas impropias ni usamos malas palabras déjame te cuento en alguna ocasión hace ya algún tiempo una compañera de trabajo me preguntó el por qué me comportaba de esa manera y por qué no participaba en sus celebraciones cuando todo el mundo lo hacía bueno le respondí que por amor a mi dios y por obediencia a su palabra traté de explicarle que de acuerdo a la palabra de dios lo que ellos llaman celebraciones estaba en contra de las instrucciones de nuestro buen dios ella se sintió un poco incómoda me dijo que tenía muchas cosas que hacer y se alejó sabes la carne el mundo que han acumulado durante mucho tiempo o durante toda su vida peleará como gato boca arriba y rechazarán la verdad pero algunos se harán preguntas leerán investigarán y te preguntarán y tú con la palabra grabada en tu corazón les hablarás del gran amor de dios y ellos sabrán que nuestro padre espera que ellos regresen a él por eso dice pablo en el versículo 16 asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado hermanos y amigos así como a los filipenses el consejo es el mismo asidos sin soltarse de la palabra de vida así cuando llegue nuestro señor nos encuentre preparados con nuestras lámparas llenas de aceite y entremos en el gozo de nuestro señor ok ahora recordemos que cuando pablo menciona la palabra de vida a los hermanos de filipos se está refiriendo a la palabra que él conoce y de la cual está orgulloso de saberla muy bien el tanaj que comprende la torá que son todas las instrucciones de nuestro amoroso padre y los libros de josué hasta malaquías bueno a nosotros nos toca el pastel completo con todos los evangelios y hasta apocalipsis qué tal pero por favor vayamos a deuteronomio y veamos qué le dice moisés al pueblo acerca de la palabra vamos a deuteronomio capítulo 4 versículos 1 y 2 ahora pues o israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que jehová el dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de jehová vuestro dios que yo os ordeno nos dice más adelante en deuteronomio capítulo 6 del 1 al 3 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que jehová vuestro dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a jehová tu dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues o israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho jehová el dios de tus padres qué tal genial no dice pablo en el versículo 17 de su carta y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros fíjense lo que dice pablo aún si tengo que perder la vida ofreciéndola en sacrificio a dios por el servicio de vuestra fe por lo que ustedes han recibido y ahora están mostrando con sus acciones que realmente lo entendieron sentiré un gran gozo porque como lo dijo anteriormente no corrió ni trabajo en vano continúa diciendo pablo en el versículo 18 y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo recuerda hermano gozémonos porque estamos corriendo la gran carrera y peleando la buena batalla el mundo alrededor tratará de derribarnos en todo momento tendremos ataques contra la palabra de dios contra lo que creemos en televisión en radio en las redes sociales los vecinos los amigos compañeros de trabajo e incluso nuestra familia ten en cuenta que estamos en el mundo pero no somos del mundo nuestro mesías ruega por sus discípulos y por nosotros en el evangelio de juan capítulo 17 y vamos a ir del 12 al 22 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú o padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno qué tan el versículo 18 de la oración de nuestro señor como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo nuestro buen padre no quiere que estemos en una burbujita para que no nos toque el aire nuestro buen dios nos envía al mundo para que el mundo le conozca a él como vimos anteriormente no se prende una lámpara y se pone bajo de un almud hay que ponerla donde se vea y alumbre cierto y qué tal el verso 20 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos mira nuestro mesías estaba orando al padre por ti y por mí porque también somos enviados al mundo para hacer luz a los gentiles para hacer luz en la oscuridad sabes que la oscuridad es la falta de luz y la maldad es la falta de dios en la vida de los malvados este mundo oscuro y perverso necesita la luz de la palabra la luz de nuestro buen dios que se refleja en tu vida día a día así que hermano que la luz de nuestro señor se vea a través de nuestras vidas y alcance a todos los que están a nuestro alrededor empecemos en casa con la familia esposos y esposas ayúdense mutuamente y permítanse ser ayudados platiquen con los hijos si hay algo que sanar háganlo y después continuemos con los hermanos si conoces a algún hermano en necesidad llámale o acércate a él si es posible y si se encuentra en tus manos en tus posibilidades suplir su necesidad hazlo y gózate de que eres parte del plan perfecto de dios y luz en la oscuridad vamos a orar dios padre bueno misericordioso gracias señor te damos por tu palabra gracias señor por todo lo que nos enseñas y todo lo que nos das padre te pedimos señor te rogamos ayúdanos a hacer luz en la oscuridad luz para todos aquellos que están perdidos padre ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen señor con aquellos que todavía no han sabido de ti señor estamos en un mundo perverso padre en un mundo maligno y te pedimos señor ayúdanos danos fortaleza danos sabiduría padre para acá poder caminar en él y que el mundo te vea a ti a través de nuestras vidas señor te rogamos padre también por todos nuestros hermanos que están en necesidad por todos nuestros hermanos que están en enfermedad por todos aquellos que están pasando un momento difícil señor los ponemos en tus manos y que se haga tu santa tu perfecta voluntad en ellos así como en nosotros te damos gracias padre bueno en el bendito y precioso nombre que está sobre todo nombre yeshua jesucristo nuestro señor amén bendiciones a todos hermanos gracias a todos gracias a todos Mi vida al principio fue una caja vacía Que sin yo enterarme fue llenándose En ella cubrieron todas las cosas que hoy sé Que hoy conozco mi vida Al principio fue una caja vacía Sobre ella llovieron muchas cosas Tristezas, alegrías y temores Yo que sé, no vale nada Mi vida no fue sino hasta un día La muestra más grande del amor divino Mi vida no fue sino hasta hoy Yo digo un cambio radical de mi destino Mi vida hoy comienza nuevamente vacía Pues Jesús ha borrado mi pasado Su sangre derramada en la cruz por mí Me dio algo nuevo Mi vida hoy comienza nuevamente vacía Pero irá cada día llenándose De cosas que ahora tienen mucho más valor Que son eternas Mi vida no fue sino hasta un día La muestra más grande del amor divino Mi vida no fue sino hasta hoy Yo digo un cambio radical Mi vida no fue sino hasta un día Mi vida no fue sino hasta un día La muestra más grande del amor divino Mi vida no fue sino hasta hoy Yo digo un cambio radical de mi destino Un cambio radical de mi destino Oh, 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 oh pandemia hemos aprendido a ajustarnos. Dios ha sido bueno. Agradecemos tu compromiso con el ministerio y los siervos del camino. Gracias por tu ofrenda porque nos permite seguir sirviéndote. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.